El clúster de electrodomésticos tiene tres ejes de trabajo, competitividad, crecimiento económico y reconocimiento. Nos preocupamos por que se conozca más en la industria a nuestros socios y al mismo clúster. Deseamos trabajar en que los socios se vinculen comercialmente para hacer nuevos negocios y también para que puedan aprender uno de otro para ser más competitivos. Esta organización como sabemos está formado de la triple hélice que es gobierno, industria y academia, donde estamos aliados con un fin común que es la competitividad del sector en Nuevo León. Para nosotros en gobierno es muy importante la colaboración con los clústeres. Tenemos 12 clústeres estratégicos aquí en el estado, uno de ellos es el clúster de electrodomésticos. A nosotros nos permite trabajar en equipo con ellos y a su vez es para nosotros como una herramienta para llevar a cabo nuestra política industrial aquí en el estado. Para nosotros como universidad es muy importante también tener una retroalimentación a partir de estas empresas sobre las diferentes necesidades y ver de qué manera podemos contribuir en el desarrollo de algunos programas de capacitación o diplomados que vayan a mejorar las actividades de las empresas socias. Estar en contacto con gobierno, con universidades y demás empresas nos permite tener una velocidad de respuesta más grande y conocer más lo que ocurre en el escenario económico o político. Nos sentimos muy satisfechos de participar en el clúster de electrodomésticos porque nos acercamos a empresas proveedoras y a empresas tractoras. Aprendemos todos juntos, hemos logrado ser más competitivos por partir de experiencias. Ha sido todo un éxito para nosotros. Nosotros como gobierno nos ayuda a poder dar un mejor servicio ya que con la ayuda de la iniciativa privada y de la academia se pueden hacer una mejora en las políticas públicas para poder atender las necesidades reales de la industria. Principalmente el cómo unir los beneficios que puede dar el gobierno con el conocimiento que tienen las universidades para que tú como empresa puedas encontrar la mejor manera de hacer las cosas. Tenemos seis años de estar en esta asociación. Hemos logrado incorporar muchas cosas a nuestras operaciones gracias a nuestra participación en el clúster. Los invito a que se unan y verán que van a obtener más de lo que aportan al clúster. Este clúster ha apoyado a muchas empresas. Hemos visto cómo se han hecho nuevos negocios, cómo se han desarrollado entre los mismos grupos, entre las empresas, beneficios para los asociados y para algunas otras compañías que desean integrarse. Nos ha ayudado a hacer una vinculación con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Aparte de participar activamente en proyectos en conjunto, es una gran oportunidad para conocer más de la industria aquí en el estado de Nuevo León. Hemos tenido interacción con otras empresas donde hemos aprendido de las empresas tractoras y de las pymes que pertenecen al clúster. Nos hemos relacionado con ellas y hemos interactuado aprendiendo de ellos y de sus experiencias y de sus errores que ellos hayan tenido o de sus buenas prácticas. Los invito a participar. Es una experiencia bastante positiva. Hay muy buena interacción con todas las empresas y con todos los participantes. Los invito a que participen en esta organización que es para la vinculación entre la empresa, el gobierno y las universidades, generando un valor muy importante para todas nuestras organizaciones y para el desarrollo de nuestra gente.